Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Solana, tenemos grandes noticias para la criptomoneda, ya que en 48 horas tenemos una importante actualización y vemos que antes de esa actualización pues estamos viendo como el precio lo está rompiendo en el día de hoy. De hecho es la criptomoneda que más está recuperando con un más 13% incluso por encima de Bitcoin, por encima de Ethereum que son las dos principales del mercado, el precio se sitúa actualmente en los 23,46 y repito estamos en un más 13% aunque esta misma mañana hemos estado incluso en un más 17%, tenemos aquí una resistencia muy cercana en los 23,80 que actualmente pues estamos a unos 34 centavos para poder romperlo. Ese muro, esa resistencia y ojo porque en caso de ruptura de esa resistencia el precio podría ir bastante lejos, la siguiente prueba estaría en la altura de los 24,60 y ya si franqueamos esa resistencia el precio podría aumentar hasta casi los 30 dólares. Actualmente pues tenemos el soporte marcado los 18,30 de acuerdo que ahora mismo estamos bastante lejos de poder tocar ese soporte y es que para la criptomoneda Solana en el día de hoy pues no ha parado de recibir volumen, solamente tenemos esta pequeña salida de volumen pero todo lo demás corresponde con grandes entradas de dinero, gran inyección de volumen que es lo que necesitaba actualmente Solana y bueno pues son muy buenos indicios de esta recuperación que también hay que confiarse mucho porque tenemos los informes de Estados Unidos a partir de mañana en cuanto a inflación y también por parte de la Reserva Federal Estadounidense. Así que nada chicos antes de arrancar pues bueno os voy a recomendar un exchange que os va a regalar 10 euros por la cara, 10 euros totalmente gratuitos, solo tiene que registrarse y hay que verificar nuestros datos abajo en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado. Te voy a dejar el link de registro y además un link de un vídeo en el cual te explico paso a paso cómo conseguir estos 10 euros ya que es un exchange que cuenta actualmente con el apoyo o el respaldo de la Cámara de Comercio Holandesa y también por el Banco Nacional Holandés, más de un millón de usuarios y 27 países en los cuales podemos operar con este exchange que se llama Bitbavo, se puede depositar utilizando Paypal y os lo recomiendo al 100% ya que está arrasando actualmente en la Unión Europea. También está disponible Solana por si preguntáis, Solana está disponible dentro de Bitbavo y aquí como vemos dice Solana, el líder del rebote del criptomercado salta un 10% durante la noche, bueno más del 10% esto puede ser por la noche pero hoy ha estado pues ahora mismo de hecho está en un más 13% y esta mañana pues ha estado en un más 15%. Todo esto pues fijaros en torno al lanzamiento de su teléfono Android que ahora después vamos a comentar, parece ser que lo que más está aumentando el valor es esa actualización pero también hay nuevos desarrollos que han ido surgiendo en los últimos días en cuanto a la reducción de los costes de acuñación de los NFTs que también eso fue un avance bastante bueno durante los últimos días, un gran logro y aparte de eso pues como digo el siguiente acontecimiento, el siguiente objetivo es en 48 horas. Está subiendo bastante porque no solamente por el teléfono Android que van a lanzar sino aparte porque Bitcoin está actualmente también en recuperación. Dice rápido aumento también dejó casi 2,7 millones de dólares en liquidación con más del 92% de esa cifra compuesta por posiciones cortas quemadas. Fijaros en la cantidad de gente que iba en corto, o sea cuántas liquidaciones hubo que se han liquidado de forma instantánea, o sea cuántas ventas ha habido que se han liquidado en 0,00, o sea muy rápidamente porque ha habido una presión de compras que era mucho superior a la de ventas. Dice Solana es una red blockchain, bueno esto ya lo sabemos ya de antes, de acuerdo, pero vamos el avance que ha habido ha sido la mejoría en cuanto a costes de la acuñación de los NFTs, también más rapidez en la acuñación y aparte pues tenemos esta noticia en la cual se nos confirma que a partir del día 13 de abril en dos días pues tenemos el lanzamiento del teléfono Saga que es el teléfono Android que va a llevar integrados los NFTs y también criptomonedas. Así que bueno pues esta va a ser la novedad que vamos a tener, cuesta alrededor de los 1000 dólares este teléfono móvil y es este de aquí, ¿vale? Así que parece ser que en 48 horas podemos tener muy buenos precios que además, bueno pues a partir del día 4, perdón, día 13 de 4 a las 10 am según pues la hora del pacífico, esperemos que tenga buena recaudación, buenas ventas Solana para que podamos también ver mejorías en el precio. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.